La pone, peligro, ha habido falta, remate, gol del Valladolid, gol del Valladolid, a la falta, busca portería, golazo, golazo de Herbías, Rubén, a ver si vea a Joni, Rubén para Joni, ahora sí, venga Joni, 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 ¡Gol! El gol de Joni nos ha dado la vida, no todo está perdido. ¿Qué son dos goles para el Molinón? Este estadio ha conseguido lograr gestas mucho más inalcanzables que remontar dos goles. El equipo no está solo, nunca lo va a estar y ahora nos necesita. Somos 30.000 corazones latiendo juntos, 30.000 gargantas dispuestas a dejarnos la voz para llevar al equipo en volandas hacia la remontada y arropados desde fuera por miles y miles más. Juntos somos capaces de vencer cualquier adversidad, por difícil que parezca, y de hacer que nuestros colores brillen más que el propio sol. Toda conquista comienza por una victoria y este domingo vamos a luchar todos juntos para ganar la batalla. Con nosotros, los jugadores son capaces de conseguir todo lo que se propongan, porque juntos podemos ser invencibles. Gracias por ver el video.